Julián, mencionábamos al inicio de Revista de la Mañana que ya se empiezan a conocer esas primeras miradas, percepciones que se dan respecto a la discusión del salario mínimo para el año 2024 en el país. Y desde allí, pues ya diferentes organizaciones, entidades e incluso el Ministerio de Trabajo, pues empiezan a hablar de esos consensos y esos acuerdos que se deben mantener en el marco de esta discusión. Y por eso a esta hora de la mañana vamos a hablar con Clarín Esparro, quien es doctora en Economía, con voz postdoctorada en Políticas Energéticas, Estudios de Clima, doctorado en Economía. Bueno, una gran conocedora del aspecto económico del país para precisamente hablar desde la pedagogía y desde las realidades del país, cómo se calcula, quiénes pues hacen parte de esta discusión y todos los escenarios que se tienen que ver respecto a el salario mínimo. en Colombia. Profesora Clarín Esparro, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación y sí, pues a final de año empiezan las discusiones del salario mínimo y pues esto es una, usualmente siempre se ha trabajado en el país una mesa de concertación que hace, donde hacen parte los trabajadores, el gobierno, los empresarios, también sindicatos y demás, donde se trata de llegar... No, profesora, estamos aquí teniendo unos temas de conexión, nuevamente si podemos retomar la, lo que nos mencionaba. Hola, hola. 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 hola. Hola, hola. 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 bajo esa misma ruta de la región, de también generar ese tipo de confianza? Es que ahí es el punto, ¿cómo podemos nosotros poder trabajar con atraer la generación de empleo y demás, con poder, digamos, con salarios que sean atractivos tanto para el empresario como también para el mismo empleado? Entonces, ahí el punto es eso, ¿por dónde nos vamos a mover para mover estos salarios y demás? Y cuáles son los mensajes del gobierno para atraer la generación de empleo y a su vez que el empresario tenga la tranquilidad que puede pagar salarios justos y el empleado que tenga la tranquilidad que su dinero no se le va a volar de las manos por el tema de inflación, mantener un poder adquisitivo. Obviamente nosotros estamos en un promedio de la región en tema de salario mínimo y demás, pero pues obviamente hay que seguir haciendo esfuerzos por todos los grupos de interés para que realmente podamos mantener variables económicas confiables y que generen empleo, atraigan inversión y que el país pueda dinamizar su economía, porque si ustedes miran, esto también está dado por las cifras de crecimiento y la productividad del país y estas son cifras que no son alentadoras para hablar de salario mínimo. Profesora, bajo la discusión que pues continúa respecto a la reforma laboral y a la reforma pensional, pues también estos dos proyectos sociales, estas iniciativas, tendrían un impacto sobre la discusión, las decisiones y las propuestas de los empresarios directamente sobre el salario mínimo. Claro que sí, porque hay muchas cosas que traen ambos programas que pueden impactar eso, porque pueden incrementarse costos para las empresas, costos para el mismo empleado, que no son directos, pero pueden ser indirectos o a largo plazo. Entonces en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que los empresarios pues no han estado, sobre todo en la reforma laboral, que tienen muchas dudas todavía y yo creo que en esto también van a entrar temas de la negociación debido a que son reformas que están en estudio. Bueno, estamos al aire con Clara Inés Pardo, doctora en Economía, quien explica pues este escenario de las primeras impresiones, primeras propuestas que se generan a través de la discusión del salario mínimo para el año 2024. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues que les haya un panorama de lo que se viene para todas las negociaciones que va a tener el salario mínimo este año. Claro que sí, ya son las 9 y 27 minutos de la mañana, seguimos al aire en Revista de la Mañana. Gracias. 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 Gracias.